Desde New Jersey para el mundo, en una nueva temporada, los creadores de tu revista semanal, El Can TV con Abel Internacional. Cada domingo, por Super Canal Caribe, la señal que nos une. Bienvenidos a tu revista semanal, entrevistas con la comunidad, un programa diverso, divertido y mucho más. Y sobre todo, un programa para la familia, El Can TV con Abel Internacional. ¡Eso, sabroso! Muy buenas tardes, bienvenidos a otro encuentro. ¡Feliz Navidad, próspero año nuevo, señores! Acabamos de pasar lo que es Nochebuena, pero qué buena, qué buena, sabroso. Señores, Santa Cló pasó por aquí, dejó pila, rumba, saco. El saco lo dejó aquí, en El Can TV con Abel. Señores, muchas gracias por mantener la sintonía. Otro año que se va y otro que viene. Nosotros sumamente felices y trabajando fuerte para poder llevar un contenido para toda la familia. Un contenido, ¿les han divertido? Para toda la familia. El Can TV con Abel Internacional. Señores, con dedicación, amor y entrega. Y qué feliz de tener damas dedicadas. Damas, señores. Cuarto bate al lado mío. Blanca Vargas, bienvenida. Estoy feliz de conectar una semana más. Después de haber disfrutado de estos días, de estas festividades, de haber estado en París, de darme el permiso de compartir en Nochebuena, Navidad, y por supuesto, disfrutar de los regalos junto a mis hijos. De verdad que conectar con todos ustedes es parte de los regalos que la vida me ha dado. Y qué bueno que estén aquí disfrutando de este gran contenido que tenemos precisamente para todos ustedes en el día de hoy. Sabrosa. ¡Ey! ¡Uy, y, y! ¡Ey! 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 ¡Continuamos por aquí con Télica Canela! Muy buenas tardes para toda esa gente bella que nos sigue este y todos los domingos por este su can. El can. A mí sí me gusta un can, señores. Y me la gocé, señores. Me gocé mi cena con mi familia. Disfruté mucho con todos mis amigos. Estoy muy feliz de estar aquí otro domingo compartiendo con todos ustedes. ¡Ey! ¡Sabroso ese! ¡Y la vuelta! ¡Eso! ¡Vueltita, vueltita! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, señores. Estuvimos recientemente con el conjunto Quique y este servidor presentándolo en Tarima. Un sueño hecho realidad que se me dio. Compartimos en familia, señores. Este 24 y 25 Blanca en París. Pero nosotros seguimos, señores, con el contenido de la tarde. Claro que sí, claro que sí. Hoy tenemos un debate espectacular. Así que si tú estás pensando, sopesar o no, el que tú quieras tener en una relación para crecer, para quedarte por ahí por algún tema de comodidad, tienes que escuchar este debate. Bueno, bueno. Está fuerte y sabroso. Dime, ¿con qué más? Continuamos. Hoy, señores, tenemos las noticias importantes y más relevantes. Así que ya saben, tenemos... Un poco de todo, un poco de todo. Los artistas parándula que están sonando, señores, a nivel nacional e internacional. También tengo que decir en este segmento, gracias a nuestra colega que nos mandó esa reseña, pestañas de allá desde París, señores. Desde París. Porque, oye, hacer eso doble, así, esos montajes de cámaras, está muy difícil la torre. Y Fer, y yo averigüé, un amigo mío lo ubicó, si ella estaba allá en París. Vamos a traer unos cuantos cortecitos desde París. Blanca Vargas, nuestra colega. ¡Hey! Está viajando, está viajando. ¿Quién está patricionando? El cante, ¿verdad? ¡Claro! Bueno, ¿qué más tenemos? También tenemos el aguinaldo navideño de este 2021, de la Fundación Yo Soy Así, de nuestra amada Gerlina de la Hoz. Así que no pueden perderse las imágenes de todo lo que aconteció en esta hermosa actividad. ¡Hey, sabroso! Ramón Solís estuvo en la cámara por allá. Yo estuve invitado. Gerlina es mi amiga. ¡Ay, mía! También personal. También Dunaina Solís. ¡Hey, mi hermana! A Dunaina hay que mandarle su abrazo. ¡Hey! Gracias por conectar siempre con nosotros y apoyarnos por años. Vamos a ver, por años. Por años, mi hermana. Dime, ¿qué más tenemos? También en esta semana, la artista, señores, Candy La Tóxica, con su nuevo tema. ¿Eh? El Tóxico Perfecto. ¡Ay! Escuchen eso. El Tóxico Perfecto. ¿Y quién puede ser ese para ti? Bueno. Tú eres tóxica, Délica. ¿Tú tienes tu tóxico ya? Un poquito. Está cogido. Todas las mujeres tenemos un poquito de tóxicas. Ese está cogido y mal cogido. A ver. Mira. Recientemente hemos tenido la triste noticia que amanece y se nos están yendo artistas de calibre fuerte, artistas que han llegado un legado, artistas que se puede decir que son grandes. En esta ocasión, lamentablemente, le tocó a Helio Roca y le vamos a llevar a todos ustedes un homenaje, un tributo, donde este servidor también tuvo la oportunidad de ser parte de la historia y una entrevista que tuve con Helio Roca en Fuego a Fuego, sin encontrarlo en la Garden Street, en Passage, New Jersey. Vamos a detenerle eso y mucho más, es decir, que también las noticias, bueno, las noticias que están pasando, el camionero de 110 años, totalmente un abuso, pero vamos a dejarlo eso para más adelante. Sentencias, sentencias. Claro que sí, esta dinámica que preparamos todos los domingos para todos ustedes, que les sirva de aliciente, una medicina para tranquilizar un poco todo lo que está pasando. Señores, está muriendo muchísima gente de ataques al corazón, así que siéntase tranquilo, disfrute de todos estos visuales y todo el trabajo que estamos preparando para todos ustedes cada domingo, porque de verdad lo hacemos con muchísimo amor y el amor es lo que mueve el mundo. Claro que sí. Oye, no. Mira, ya para, este es el último programa del 2021, ya para el próximo programa se van a seguir integrando nuestros colegas que están de viaje, Rosetti Fernández se integra ya las próximas semanas, también. Excelente. D'Angeline viene también la próxima semana. Ya está de la boca, se vive ahí con D'Angeline. La próxima semana va a estar bueno esto. Es decir, ¿qué nos queda? Nos queda invitar a la gente a ver que ya con este último programa conecten de verdad con lo que les funciona, que conecten con este programa, pero además también que conecten con la tranquilidad, con la paz. Vamos a invitarlo a que no colapsen el sistema de verdad de salud, a ver, que se cuiden, que se vacunen. Está muy delicado, hay que cuidarse. Luego años, señores, vamos a cuidarnos. Y a buscar más de Dios. ¿Con quién más conectamos nosotros hoy? ¿Con quién más? Ajá, con tu papá y tu mamá que nos está mirando allá. Señores, un programa de la salud divertido. Para toda la familia, siempre la cuento de prevenida. A través de su programa del Caribe. A señar que nos une. Y nuestras redes sociales. El canto de la economía. Eso, señores, muy pronto vamos a venir también rifando tres tabletas. Tienen que seguirnos, seguir nuestras instrucciones para nuestras redes sociales. Entonces, ¿qué te parece? Si te saqué esto de un mensaje que me enviaron. Por supuesto. Vamos al chiste. Un muchachito y... Dice un joven. Cierra el año con altura, a ver, dale. Un joven. A ver si... Pero corto, breve. A ver si la pego ahora con ustedes. Por favor. A ver si entiendo. A los reyes. Vamos. Dice un joven. Papá, me voy a suicidar. 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 Oh, un pobrecito. Suicidar. Ok. Porque, hijo, papá, en la cárcel un negro me violó. Hijo, pero la vida sigue. Ay, papá, esto no es vida. Yo aquí y mi negrito allá. Cuando tienes, me quiero, todo se me venea. Hombre, para donde no, 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 no. No te muevas del CAN-TV con Abel Internacional. En breve, regresamos. Dr. David Mayer and Associates Dentistry is now open and ready to serve you with our social distance and waiting area, providing a protective glass barrier for your safety. An air disinfectant ionizer to provide continuous virus and bacteria-killing power to the air and on surfaces, plus a newly expanded second floor. Our team of dental professionals are committed to providing a clean and safe dental experience. Covered shields are worn by all our dentists. Call or see us at davidmayerdmd.com. Marisela, la dama de hierro, viene a celebrar el fin de semana de los enamorados con cuatro grandes conciertos. Y junto a Marisela, por primera vez, América de Chile. Viernes 11 de febrero, 8 de la noche, en el Teatro The Palace de Stanford, Connecticut. Sábado 12 de febrero, 8 de la noche, Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. Domingo 13 de febrero, porque el lunes no se trabaja, en el Teatro Westbury. Lunes 14 de febrero, Día de los Enamorados, en el Teatro Beacon, en Manhattan. Marisela, y Américo de Chile, en cuatro grandes conciertos. Compra tus boletos en ticketmaster.com, boletosexpress.com, y en la boletería del teatro. Para más información, 888-561-8757. Produce Alberto Cruz, Management. Si quieres lucir bella, radiante y diferente para ese evento especial, ya no buscas más. Y contacta a CG Makeup, maquillaje profesional. Porque en CG Makeup, tu belleza es lo más importante para nosotros. Haz tu cita con Clara en CG Makeup, llamando al 862-823-1740. CG Makeup, tu mejor opción. Ya estamos de regreso con el Can TV, con Abel Internacional. Contigo y aquí, en este lugar, sintiendo tus besos, viviendo tus manos que corren mi piel. Contigo y aquí, nos estaremos ya. Ya estamos aquí, señores. Todo una realidad, concierto para la historia, gracias a Rafael Concepción. Y aquí me encuentro, señores, estamos en Constelación de Estrellas. Y aquí me encuentro con el Duro, la Piedra, la Roca, Helio Roca con nosotros, señor. Bienvenido a Fuego Fuego. Estoy sumamente feliz, contento de tener la oportunidad de saludarte, estrecharte de mis brazos. Y la vibra tremenda, tremenda de ser humano. Bienvenido a Paseja. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar por Can TV y poder saludarlos a ustedes, que nos permiten entrar a vuestras casas. Me siento muy feliz, muy contento de estar aquí. Y ojalá que esta noche la gente pueda vibrar con las canciones que hicieron propias. Yo quiero dibujarte contigo y aquí, te necesito tanto amor para que no me olvides. Una segunda luna de mí, bueno, tantas canciones, ¿no? Bueno, te dicen Helio Roca, la Roca, pero de verdad debería decirte es Roble, porque está mantenido jovencito. El fútbol, el fútbol pasa a la música, a las canciones, pero lo que más la gente mira de ti, aparte de tu voz, es tu humildad. A través de este medio queremos dejarles saber a las personas que ustedes no saben que la canción El Triste, de este ser humano, este ser humano aquí fue el que la hizo dar a conocer en todo Centro y Sudamérica. Aquí usualmente se conoce por José José, pero Helio Roca, es quien ha llevado la batuta por muchos años. Y te acuerdas de aquella que decía, Pueblo mío que estás en la colina, perdido como un fuelle que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Bueno, un tono, un tono, un tono inigualable, pero la favorita mía es, yo quiero dibujarte desde niño. Con mis manos, canta. Yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente, y amarte locamente. Te quiero, oye mi amor, hoy sale el lobo, nos vemos, nos vemos ahorita, y gracias a Helio Roca por conocer nuestra entrevista. Gracias, Dios los bendiga. Incluso para el Can TV, gracias a Rafael Concesión por organizar este tipo de eventos románticos para la historia, ella y ellos. Más adelante, más artistas. Gracias hermano. No te muevas del Can TV, con Abel Internacional. En breve, regresamos. Dr. David Mayer & Associates Dentistry is now open and ready to serve you with our social distance and waiting area, providing a protective glass barrier for your safety. An air disinfectant ionizer to provide continuous virus and bacteria-killing power to the air and on surfaces, plus a newly expanded second floor. Our team of dental professionals are committed to providing a clean and safe dental experience. Covered shields are worn by all our dentists. Call or see us at DavidMMayerDMD.com. Marisela, la dama de hierro, viene a celebrar el fin de semana de los enamorados con cuatro grandes conciertos. Y junto a Marisela, por primera vez, Américo de Chile. Viernes 11 de febrero, 8 de la noche, en el Teatro de Palace de Stanford, Connecticut. Sábado 12 de febrero, 8 de la noche, Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Domingo 13 de febrero, porque el lunes no se trabaja, en el Teatro Westbury. Lunes 14 de febrero, Día de los enamorados, en el Teatro Beacon, en Manhattan. Marisela, Marisela, y Américo de Chile, en cuatro grandes conciertos. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, Boletosexpress.com, y en la boletería del teatro. Para más información, 888-561-8757. Produce Alberto Cruz, Management. Ya estamos de regreso con el Can TV, con Abel Internacional. Sabroso, de regreso con ustedes, el Can TV, con Abel Internacional. Segmento de debate, señores. Yo siempre me voy a los palos, a la pedra, con las chicas, las mujeres. La miro, la respeto, pero aquí estoy yo representándola a ustedes. Entonces, ahí, todos esos hombres detrás de cámara, ya lo saben. Yo sí, yo lo defiendo a ustedes, así que estoy presentando. Bueno, ¿quién sacrifica más, el hombre o la mujer, en una relación amorosa, para lograr sus objetivos y propósitos? ¿Quién sacrifica más? Yo voy a dejar primero que presenten las niñas. A la tóxica. Que expongan su punto de vista. Bueno, macheta, entonces, macheta. Vamos arriba. La tóxica. Claro que sí, las mujeres sacrificamos más. Porque sí, de verdad, las mujeres sacrificamos más porque el hombre suele ofrecer más que nosotras en cuanto económico, en cuanto a estabilidad, todo. Bueno, el hombre ofrece y cumple, si no, ustedes no llegan hasta cierta etapa. Porque la mujer, a mi entender, hasta que no ve la cuenta, no ve ciertas cositas que el hombre ofrece y no se siente cómoda, protegida o asegurándolo de ella como que no cede a otras cosas. Esos son casos aislados. A ver, son casos aislados. No me denle espalda así, no me denle espalda así, que estamos en debate. No, no me señales. Bien, bien, continúa, continúa. No, yo considero que la mujer también. No te mentes ni de delito. No, tú sabes que ya, ya yo estoy cogiendo el hilito, ya él no me va, no, no. ¿Por qué tú dices que las mujeres? Yo considero que las mujeres, porque las mujeres aguantamos más, somos más, luchamos más por la familia, quizás también por una pareja, somos más, creemos más en el amor o también nos entregamos más. Por el hombre que como que tiende a enamorarse, hay que convencerla. Ustedes saben una vez que quieren, como que hay que convencerla, porque si ustedes quieren y saben, ¿por qué no se lo ponen más fácil? Hay que buscar, que regalito. Mira a mí para aquí Santa Claus. En este de Navidad. Díganse usted. A ver. No, conmigo no, así no, señores. Nosotras las mujeres, a ver, déjame aclararte. Nosotras las mujeres, por generar, o sea, en sentido general, una de las características que nos define es ser sopesadas. Nosotras tomamos en consideración tantos factores a la hora de salir de una relación que por eso muchas veces sufrimos tanto dentro de ellas y nos quedamos por los hijos, por la relación, por el matrimonio, por los años de historia que llevamos. No necesariamente tiene que ver por el dinero. La estabilidad nuestra se impone muy poco cuando realmente nosotros buscamos y perseguimos que la estabilidad de nuestros hijos siempre prevalezca. Mira, Blanca, primeramente, ustedes hay que buscarle todas las comodidades. No, necesariamente. Porque la mujer trabaja y produce, pero la mujer siempre busca asegurar sus tres papas. Pero a veces estamos siendo maltratadas y nos quedamos. Y después, ya que tú hablas de etapa final, también cuando esto se acabó, la mujer quiere dejar a un hombre en la calle a pesar que el hombre trabajó toda su vida y tiene que hacer en la calle lo que deja pelado como un pollo pelado. Esos no son todos los casos, a ver. Pero como un pollo pelado. Es que la mujer, no, es que la mujer le gusta ser, estar más tranquila. Más tranquila. Tranquila. Sí. Oye, eso era antes. Y por eso aguanta más. Cuando Kuki y Racatán, eso era antes. Hoy en día la mujer está muy de Sacatán y más tú que dicen que te gusta lo de tóxica. ¿Tú crees que tú tienes la razón? No, no es que me gusta, no es que me gusta. ¿Tú crees que tú tienes la razón? No, yo no estoy dando razón, yo estoy defendiendo a todos los tígeres míos. La razón no grita, tú no estás representando al gremio, estás alterado. No, yo no, no me controles tampoco. No me controles, que tú con tu paciencia tú a cualquiera lo metes en el hoyo. A mí no estamos en debate. No, porque en verdad, a ver, nunca está con nosotras. Ay, no, délica, no me falles, soldado, no me falles. Está aflojando, está aflojando. Pero veis acá. Nunca está con nosotras. Está funcionando, está funcionando. No, ya, yo estoy cogiendo el hilito, ya no. Pero aquí estoy yo en representación del gremio, señores. Hilo y aguja y cosas, comence a coser. Lastimosamente nuestra cultura, que es muy patriarcal, nos enseña a quedarnos. Y por eso es que no es tan difícil salirnos de relaciones donde quizás no estamos creciendo. Pero muchas veces, por algún tipo de interés, nos quedamos porque nos enseñan a quedarnos. A ver, yo tengo entendido, sí, estoy de acuerdo con eso, ustedes las mujeres sacrifican más. Oye, hay mujeres que comen hasta vidrio con tal de asegurar a sus tres papas, asegurar un techo, comen hasta vidrio. Se dan un viejo, un viejo que está todo desbaratado y rezando, prendo melón para que se muera, para que le deje todo. En medio de la necesidad, la batata es un refresco. Es un sacrificio grande. Claro que sí, también hay hombres que lo hacen. Ah, claro que sí. Oye. Te voy a decir algo, no estás discriminando a los mayores. Para yo tener un chamaco que no sea estable, prefiero un hombre mayor que me valore y que me trate bien. Y ante todo que me tenga estable. Pero no con un chamaco, bacanón de estos, por el pandalón por aquí, que te priven bacano y no me valoren. Pero hoy en día, las mujeres usan los mayores para que les tengan cómoda y los jovencitos para que les den calor. A ver. No necesariamente. Esto es un programa de la tarde. Calor. No necesariamente. Calor. No necesariamente. No son todos los casos. Hay variedad. Yo creo que nosotras las mujeres debemos hacernos mucho más conscientes. A ver. No, 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 no. Debemos hacernos mucho más conscientes. No es un tema de edad. Es un tema más bien de que esa persona refleje nuestro amor propio. A ver. Nosotros atraemos según cómo estamos. Cómo estamos. Tengo una pregunta y dime sí o no. Claro que sí. Cada uno de ustedes, a todo el mundo le gusta que le den. Sí o no. Depende. Depende de qué. Depende. Sí o no. De según cómo se mire. ¿Le gusta que le den? ¿Te gusta que te den? Ah, en realidad, ¿cierto? Sí o no. A todo el mundo le gusta que le den. A mí me gusta que me den y me gusta dar. Bueno, a mí me gusta dar. Entonces, no, pero estamos hablando de... El recibir es precioso. El recibir es muy maravilloso. Exactamente. Sí, porque yo veo tu doble sentido y te lo disfrutas. Oye, el doble sentido tienen ustedes. Y te lo disfrutas. Pero a veces que seguiste. No, pero al final, señores, vamos a poner el pH en este estudio. De verdad que sí. Buscar siempre una masculinidad positiva. Porque hay hombres que aunque tengan 60 años no han superado su etapa de inmadurez. Entonces, ¿de qué me sirve tener un mayor con esta habilidad siendo tan inmaduro o un inmaduro que tampoco sepa lo que quiere? Entonces, tiene que resonar mucho como yo estoy. Muy bonito. Muchos hombres afuera, pienso que no te entendieron. Pero yo les explico más adelante. Llamo a la parte final. Ahora yo digo Ramón y ustedes dicen llévenselo. Ramón. No te muevas del Can TV con Abel Internacional. En breve regresamos. En este momento, una noticia que está impactando a todos Estados Unidos. El caso de Roger Aguilera. Donde en este momento todos nos estamos identificando con esta acusación que le cantaron 110 años por un accidente. ¿Qué? Un accidente lo tiene cualquiera. No solamente Estados Unidos, a nivel mundial. Todo el que tiene un corazón y escucha cómo ese niño se expresa de verdad, que siente compasión. Yo firmé, muchas firmamos y de verdad salimos a la calle para escuchar las impresiones de la gente. ¿Qué opinas respecto a esto? Vamos a ver todas esas imágenes. ¿Qué opina la gente sobre este penoso caso? Entonces el gringuito, el gringuito que disparó y toda la vaina, fácilmente le tiran 7 años. Y este pobre muchacho que no estaba endrogado, ni bajo el efecto del alcohol, trabajando. Hay gente que ha hecho cosas peor y no de las personas. Está muy mal hecho. Porque esto fue un accidente. Nadie quiere chocar. Ese fue el freno y cogió esa montaña que no pudo contener. ¿Quién atras a un camino? Que se le vayan los frenos de esa montaña. Eso no tiene la culpa de que tuvieron accidentes, sino a menos que no tuvieron drogados o borrachos. El problemita está que él es latino, él no es gringuito. No, no fue su culpa. Él no va a querer hacer su hermandad, porque tiene familia y él es una persona. O que tú crees que va a querer tener eso en su conciencia. Él no va a querer. Son una cadena muy injusta, porque imagínate, un accidente como fueron ellos, podía ser gay. Con una consideración más aceptada, por lo menos cinco, probatoria. Pero, o sea, cantarle 110 es un abuso demasiado grande. Bueno, yo creo que ese juicio debieron haberlo aplazado un poco más, cambiar los jurados, debido a que esa sentencia fue demasiado drástica. No, el cierto día no. Porque hay gente que han hecho mayores desetroces y le han dado menos años. No te muevas del Can TV con Abel Internacional. En breve, regresamos. Ya estamos de regreso con el Can TV con Abel Internacional. Sabroso. De regreso con ustedes, tu revista semanal del Can TV con Abel Internacional. ¿Cómo le vamos a poner este segmento? ¿Un segmento artístico o Abel entre las bellas mujeres? Señores, vamos a darle la bienvenida. Un artista versátil, multitalentosa, bella, tipiquera. Ahora, señores, en el género urbano. Vamos a darle la bienvenida a Candy Tóxica. Muy apersonal, dale por ahí, Machuca. Señores, buenas tardes. Un placer para mí compartir con todos ustedes y este público hermoso que está ahí en sintonía. Ey, pero más contento. Estamos en estos momentos de Nochebuena, celebrando que tú estés por aquí, repartiendo talento y promoviendo tu nueva música. La chica por ahí hermosa también tiene muchas cosas que preguntarte. Candy, qué bueno que estás por acá con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. De verdad que me encanta cuando las mujeres incursionan en diferentes géneros. Tú vienes del típico, que es un género muy masculino, y ahora te sumerges en este género que es muy juvenil. ¿Qué podemos esperar de la del swing a la tóxica? Buena pregunta. Bueno, esperan de mí mucha variedad, mucho movimiento como siempre, y sobre todo buena música. Eso es lo que viene rompiendo. La tóxica. A mí me encanta ese nombre, no sé por qué. Porque yo digo, creo que es porque cada mujer tiene un poquito de tóxica. Pero, ¿por qué tóxica? Este, el tema tóxica viene por el tema de promoción, que va a venir a continuación. Tóxico, perfecto. De ahí viene tóxica, Candy la tóxica. Pero independientemente de eso, también es porque yo tengo esa faceta de ser. Te identificas con cosas tóxicas. Yo soy tóxica. Pero explícame, detállame un poco más a los televidentes. Es tóxica. Exacto, exacto. ¿Qué tú te quieres decir con tóxica? Yo soy tóxica porque estoy pendiente de lo mío. A la expectativa de dónde está, qué está haciendo, con quién está. Y segura, asegurarme de que esté donde me dice cero mentiras. Yo estoy ahí. Bueno, la pregunta mía es, esta es la pregunta mía es, yo soy un seguidor tuyo ya de hace tiempo. Sí, te agradezco. Tu música típica, tremenda, dominabas el escenario. Entre tantos hombres. Pero, ¿qué te motiva, qué te inspira a hacer ese cambio de 360 grados a decir, me voy con Urbano? Sí, te explico. Resulta que cuando llegó la pandemia, ya no estaba haciendo música en vivo, que es lo que acostumbraba hacer. Es regalo de músico para transportarse. Sí, sí, sin duda. Y yo quise innovar con algo diferente a otro público. Y me encanta. Tengo que reconocer que me gusta. Sí, pero bien. Candy, entonces, tóxica tú, tóxico perfecto él. ¿Qué puede esperarse de una relación con tanta toxicidad? Sabroso. Este. Bueno, se esperan cosas. Sí, 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 porque los hombres dicen, ay, no me gustan las tóxicas, pero aguantan a las tóxicas, porque la mayoría de hombres tienen algo de tóxica. Candy, ¿por qué música? ¿Por qué ser artista? Bueno, tengo que contarte que la música empieza en mi vida. Mira, yo empiezo en la música muy a corta edad en la iglesia, en el coro de la iglesia. Mira nomás. Entonces, de ahí viene un grupo carismático. Luego, Memín me da la oportunidad, llegando acá en Estados Unidos como corista, bachata. Y ya, por ser de la línea de Jaibón Laguna Salada, pertenece a Valverde Mao, de CD típico. Es decir que, bueno, la mayoría de los artistas que han pasado por aquí, por este estudio, y que tienen ese talento, vienen, han aprendido en coro de la iglesia, pero en la iglesia se aprenden esos piquetes que tú das, porque tú dominas el escenario con esos movimientos que tú tienes. En la iglesia no damos piquete, a ver. En la iglesia yo aprendí los primeros tonos musicales, pero el movimiento y el piquete, eso viene de familia. Yo tengo una familia que te encanta un baile. Somos dominicanas. Y tú estás calladita por ahí, entonces. Tú sabes que me gusta bailar. Hablemos, discúlpeme compañero, porque tenemos que aprovecharte, Candy. Hablemos de la producción per se. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué puede la gente disfrutar al adquirir tu producto, ya sea de manera virtual o de manera física? ¿Qué hay dentro de esa discografía de Candy? Tengo que decirle que me sigan hablando de eso en todas las redes sociales. Mi música está en todas las plataformas digitales. Me pueden encontrar como Candy la Tóxica. Búsquenme, estoy ahí para ti, para todos. La música, vienen muchas cosas. Ahí está el tema de promoción, que es Tóxico Perfecto. Por ahí hice una colaboración con unos artistas urbanos allá en Santo Domingo. Pero picante, una colaboración picante. Sí, dale Kitty Polos, invito a buscarlo. ¿Cuál tienes? Con Chiqui, el de la vaina y el mega. Los invito a buscarlos a todos, porque no podemos ponerlo acá porque es un poquito caliente. Entonces, es mejor que me busquen en Chiqui. ¿A qué mandamos la lectura? Es picante. Es picante que está fuerte. Pues mira, ¿qué te parece si en estos momentos hacemos una presentación aquí en vivo, presentamos el video y vemos más de lo que es Tóxico Perfecto? Explícale a la persona que trae Candy Tóxica. Muy bien, excelente. Bueno, señora, vamos a una pausa y regresamos en breve con Candy Tóxica. La Tóxica. Hola, yo soy Gerlina de la Hoz, de la Fundación Yo Soy Así. Y le quiero dar las gracias al Cante Ver por estar aquí hoy con nosotros, como todos los eventos que tenemos. Gracias por apoyar a la Fundación, a las familias con autismo que viven en Pasey County. Muchas gracias por siempre estar presentes. A las personas que vinieron, a los patrocinadores, la comida estuvo excelente, la música espectacular. Así que muchísimas gracias. Seguimos creando concientización y aceptación para las familias con autismo. Y nada, felices porque a partir de primavera del 2022, por fin Yo Soy Así va a abrir las puertas en su propio centro para recibir a las familias y darle los servicios y las atenciones que ellas se merecen. Así que muchas gracias al Cante Ver, gracias a Ramón, gracias a todo el que colaboró. Para estos niños con finalidad de darle ayuda a las familias, señores, es bien difícil. O sea, nosotros que no tenemos niños con esas condiciones, tenemos que empezar a aceptar esas familias. Mi esposa trabaja con niños autistas, yo conozco mucho de este problema. Y realmente no es un problema. Realmente es un reto y no es nada que... Yo he tenido la oportunidad de trabajar con niños con autismo, también estudié psicología y entiendo lo difícil la vida puede ser para los familiares y personas con autismo. Cuando miren a un niño así, que piensen que algo puede estar pasando, que no necesariamente es la mamá que no lo sabe criar. O que si fuese hijo mío, ya yo le hubiese dado dos nalgadas, porque ese no es el caso siempre. Yo soy la comisionada Daniel Martínez, de la Junta de Educación de Parasol. Estoy muy orgullosa y contenta de estar aquí en este evento muy lindo que apoya el movimiento del reconocimiento del autismo. Estoy muy feliz que este equipo de Guelina, de UNAINA y todos los miembros que ayudan y apoyan a esas familias de todas las comunidades aquí de New Jersey. Vamos a darle un aplauso a ese señor bueno que me ha querido. De parte de todas las personas que fueron honradas, honorificadas en el día de hoy, quiero darle las gracias a ustedes. Sin ustedes, esto no es posible, si ustedes no podemos alcanzar más niños, más angelitos que Dios nos ha prestado aquí en tierra, para que los cuidemos, para que les demos la mano y para que entendamos a sus padres, y especialmente a aquellos que lo están criando, madres solteras y también padres que hay por ahí, que son solteros y tienen sus niños, angelitos que Dios les prestó para que los cuidara aquí. Gracias, Guelina, por la invitación. Codo Cigar siempre invitando y apoyando a nuestra comunidad. Guelina, yo soy así. Una organización de autismo que es muy importante para la sociedad, muy buen trabajo para ella. Por favor, se los aseguro, y cada uno es importante. Usted cree que no, pero sí, cada uno es importante en su área y lo necesitamos. Nosotras solas no podemos. Finalmente, yo soy así, abre las puertas de su nuevo hogar, de su propio hogar. Vamos a tener una casa en Patterson, donde nacimos, y vamos a poder desde ahí operar a partir de la primavera. Pido un aplauso bien grandote. Pido un aplauso bien grandote. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos de regreso con el Can TV con Abel Internacional. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo les voy a estar compartiendo después otras imágenes de mis otros destinos que tengo ahí en una lista sustanciosa para el próximo 2022. Mientras tanto, les invito a ustedes a disfrutar del resto del programa. Les bendigo inmensamente que estas Navidades sean prósperas y el año que viene, que venga en muchísima abundancia. Les quiero. Gracias siempre por preferirlos. Señora, yo me encuentro en la Torre Eiffel y esto de verdad que es un espectáculo. Se acaban de apagar las luces. Yo quería aprovechar para compartirles en este programa ese espectáculo tan maravilloso en esta ciudad tan romántica y emblemática. Pero quiero que puedan disfrutar. Miren qué cosa más preciosa. Aquí está bastante frío. Estamos disfrutando de una temperatura sobre los 10 grados. Un poquito menos. Si la mente no me falla. Y estoy recibiendo asistencia del taxista que gracias a Dios está colaborando con el celular. Lo pude mover un poquito para que podamos ver. De verdad que tienen que venir porque lo que uno se lleva es precisamente esto, lo que uno puede disfrutar, con lo que uno puede conectar y con las hermosuras de estas maravillosas oportunidades que el Dios grandioso nos facilita. Es esto. Yo desde la Torre Eiffel me despido. Espero que puedan continuar disfrutando con el resto del programa. Yo soy Blanca Vargas. Para mí siempre un placer poder conectar con todos ustedes a través de las distintas ciudades que me muevo. Que sean muy bendecidos este 2021, pero sobre todo que sean muy, muy bendecidos en este próximo 2022. Bendiciones para todos. Abrazo. Ya estamos de regreso con el Can TV, con Abel Internacional. De regreso con ustedes noticias relevantes del momento. Rafi Pina es hallado culpable. Señores, siete mujeres, cinco hombres fueron los responsables de determinar que usted es culpable. Eh, chicas. Rafi Pina, el dinero, la fama. No pude evitar que los ayeran culpables que la gente pensaban. Sí, esto es un caso que me recuerda mucho a algo que tuvo también Don Omar hace unos años, que fue parecido al tema de la omisión de la serie, de la pistola y tal. Y es muy castigado, severamente castigado en Puerto Rico. Esto es parte de lo que no debería suceder porque es completamente ilegal, Abel. Bueno, una ametralladora, otra arma y todas ilegales. Con la serie mutilada. Muy triste, es muy triste. Pina Record, perdón, Rafi Pina con esta hermosa familia que tiene y pasar por esta situación. Pero lamentablemente es un delito. La ley es la ley. La ley es la ley. Él tiene arresto domiciliario en abrirse, va a ver nuevamente la vista. Y ojalá y que todo salga bien y que aprenda de esta lección. ¿Y tú crees que esta no sale de pinta a nadie? Yo creo que puede tener algún tipo de concesiones. ¿Cómo cuáles? Se pueden mediar, quizás tener arresto domiciliario, visitas de firmas y tal, y ver qué tal. Y ya tú sabes por qué es eso, ¿verdad? Buen comportamiento también. Sí, porque si soy yo que tengo una pistolita de mito, fácilmente me dan cinco. No, hay gente que tampoco ha sido como que figura pública, que han pasado por situaciones como estas y se ha visto que sí, que han salido bien, gracias a Dios. Bueno, continuamos con Noticia Otro. Lamentablemente que está siendo en boca de todos. Está sonando demasiado. Dice que su figura se ve demaculada y en un reciente evento, cantando Mark Anthony, haciendo unas muecas medias raras. A lo mejor tenía un chin de concón en la boca. ¿Concón? Sí. El concón no se pega así. O sea, a veces es como que molesta. Así que tome concón. No, droga, como dicen en mi país. Ay, délica. Bueno, délica. Hay que tener mucho cuidado con las declaraciones. Sin embargo, su manejador salió hace unos días defendiéndolo y pues argumentando algunas cosas que un tema de salud y tal. Ojalá y que Mark, siendo un artista tan importante y que no representa tanto a los latinos, tú puedas salir adelante. Tú puedes ser abogada de los artistas sinvergüenza de que comiendo concón y cantando. ¿Qué pasó? Puede ser. ¿Sabes por qué yo digo eso? Porque ya eso, o sea, ha sido mucho tiempo. La voto, comenta concón. Délica, los medios, los medios son muy peligrosos. Y uno cuando no está 100% consciente de las cosas en público, uno tiene que tener mucho cuidado. El concón puede ser peligroso. Pero está bien. Se estanca dentro de las muelas. Mira, vamos con otra noticia. Mark es maravilloso. Señores, el Omicron, ahora pasó de COVID-19 a Omicron, es lo que está sonando. Hola, señores. Está subiendo un nuevo brote. Las escuelas ahora en Navidad van a cerrar hasta enero 18. Y quién sabe, así inició lo del COVID. Esto tembrote, esto está subiendo. Toda miedo ahora. Es una nueva variante que hay que prestarle atención porque los síntomas son específicamente como si fuese una gripe común. Te duele la espalda, te da fiebre, congestión nasal. Pero, señores, si la defensa está baja, nos agarra, así sea un Omicron, un Delta, un COVID y adiós, babay. Así mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Así mismo. Hay que vacunarse. Entonces, señores, Nueva York está cerrado. Hoy pasé por muchos, como dicen, pasé mucho trabajo hoy para hacerme la prueba porque tuve un pequeño problemita en el trabajo y tenía que tener la prueba del COVID, o sea, de la nueva variante. Tuviste un roce con, ¿cómo se dice? Sí, con una persona que salió positiva. Como que tuvo contacto. Contacto. Exposición. Se expuso. Se expuso. Sí. Entonces, tuve que hacerme inmediatamente la prueba y pasé por tres centros y se acabaron las, o sea, ¿dónde hacen la prueba? Sí, ya, ya. Tú saliste negativa. Esta semana yo me hice dos PCR. Eso es lo que queremos saber. Me hice la PCR para irme a Europa y me la hice de regreso también. Y de verdad que es bien retante. Pero hay que cuidarse. Yo estoy tranquilo en mi casa. Hay que ponerse su booster. Ahora mismo la FDA aprobó un medicamento que promueve el tema, no de erradicar completamente el virus, sino de fortalecer tu sistema inmunológico y de esa manera entonces contrarrestar cualquier tipo de variante que llegue. En noticias relevantes del momento, hermanos dominicanos hacen noticia y una mujer que son acusados de fraude de desfalcar el SBA y el PPP por 2.1 millón de dólares. Entonces, ya Blanca le va a usted explicar qué quiere decir el PPP y el SBA. Señores, inventaron y sacaron cuartos, se compran Lamborghini, casa, bienes raíces y le echan el guante. Los fondos de la pandemia que realmente para esas pequeñas empresas que estaban constituidas podían apelar a este tipo de préstamo gubernamental agarrándose obviamente del tema de lo que había venido en este momento, que era la pandemia. No tenían dinero para pagar la renta, para poder subsidiar los gastos y es muy lamentable porque este grupo familiar desde New Brunswick, a ver, desde New Brunswick, estaban haciendo estas maniobras. ¿Y tú picaste algo de ahí? No, yo no piqué absolutamente nada. Está bien. No, pero muchas personas que conozco sí aplicaron para ello y les vino muy bien porque pudieron resolver muchísimas cosas. Imagínate que tengas un negocio cerrado, a ver, y que tengas los costos de infraestructura y no lo estés realizando. Señora, por otro lado, ejecutan extradición de César el Abusador. Ustedes recuerdan este personaje famoso ya, extraditado a Puerto Rico. ¿Por qué a Puerto Rico? No sé, pero lo llevaron a Puerto Rico. Esta vez está más cerca, en la mano, el canal de la mona ya que interfiere, que siga tirando gente para adelante. Yo desconozco bastante sobre este caso. Prefiero abstenerme de cualquier comentario porque realmente no conozco. Pero de lo que sí me gustaría que resaltáramos, a ver, antes de que cerráramos esta línea de noticias relevantes, es el caso del muchacho cubano que ha ascendido a todo por mayor las firmas. 4 millones de firmas y hasta Kim Kardashian se pronunció para apoyar a este chico cubano que de verdad necesita, necesita nuestra ayuda. Eso así, estamos aquí para apoyar, decir que de este momento llegamos al final de noticias relevantes del momento. No se muevan de ahí, que regresamos en breve. Ramón. ¡Llévatelo! No te muevas del CAM TV con Abel Internacional. En breve, regresamos. Dr. David Mayer & Associates Dentistry is now open and ready to serve you with our social distance and waiting area, providing a protective glass barrier for your safety. An air disinfectant ionizer to provide continuous virus and bacteria-killing power to the air and on surfaces, plus a newly expanded second floor. Our team of dental professionals are committed to providing a clean and safe dental experience. Covered shields are worn by all our dentists. Call or see us at DavidMMayerDMD.com. Marisela, la dama de hierro, viene a celebrar el fin de semana de los enamorados con cuatro grandes conciertos. Y junto a Marisela, por primera vez, Américo de Chile. Viernes 11 de febrero, 8 de la noche, en el Teatro de Palas de Staunford, Connecticut. Sábado 12 de febrero, 8 de la noche, Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. Domingo 13 de febrero, porque el lunes no se trabaja en el Teatro Westbury. Lunes 14 de febrero, Día de los enamorados, en el Teatro Beacon, en Manhattan. Marisela, Marisela, y Américo de Chile, en cuatro grandes conciertos. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, Boletosexpress.com, y en la boletería del teatro. Para más información, 888-561-8757. Produce Alberto Cruz, Management. Ya estamos de regreso con el Can TV, con Abel Internacional. ¡Eso, sabroso, señores! Al doblar la esquina del 2022, ahora estamos con Dulce. Me hubo dicho, Candy Tóxica, con su tema de promoción. ¡Tóxico, perfecto! ¡Vamos allá! Te quiero en mi cama toda la mañana, yo soy la mala que te programa. Cerro la puerta, pero abro la ventana, yo soy tu beba, comete la manzana. Por más que me digan cosas malas de ti, no las creo. Deja lo que hablen, porque estar contigo es mi deseo. ¡Tóxico, un amor de dos! Por siempre voy a tenerte, por siempre yo quiero verte. Tú eres mi tóxico, un amor de dos. Por siempre voy a tenerte, por siempre yo quiero verte. Quiero despertar contigo, y que la envidia sea un testigo. Dime, papi, ¿cómo quieres que lo digo? Te llamo cuando me hablas al oído. Te quiero en mi cama toda la mañana, yo soy la mala que te programa. Cierra la puerta, pero abrí la ventana, yo soy tu beba, comete la manzana. Quiero gritarle al mundo que quiero tenerte, que llegarte a mi vida repartiendo suerte. Papi, tú loca, volvete. Yo quiero comerte a beso y de aquí me vas a suerte. ¡Tóxico, un amor de dos! Por siempre voy a tenerte, por siempre yo quiero verte. Tú eres mi tóxico, un amor de dos. Por siempre voy a tenerte, por siempre yo quiero verte. Quiero despertar contigo, y que la envidia sea un testigo. Dime, papi, ¿cómo quieres que lo digo? Te llamo cuando me hablas al oído. Te quiero en mi cama toda la mañana, yo soy la mala que te programa. Cierra la puerta, pero abrí la ventana, yo soy tu beba, comete la manzana. Te quiero en mi cama toda la mañana, yo soy la mala que te programa. Cierra la puerta, pero abrí la ventana, yo soy tu beba, comete la manzana. ¡Tóxico, un amor de dos! Por siempre voy a tenerte, por siempre yo quiero verte. Tú eres mi tóxico, un amor de dos. Por siempre voy a tenerte, por siempre yo quiero verte. ¡Está bien! Ya estamos de regreso con el Can TV, con Abel Internacional. Eso, tenemos una fuma, señores, porque tenemos sobre todo mucha alegría, sabor, hecha para allá a 2021, recibiendo el 2022, señores, aquí. Gracias, papá Dios, por permitirnos todo este año lograr casimente llegar a la etapa final. Aquí cerrando, acariciando, señores, ya, el final, el primer cañonazo, pasamos la cena, y Santigló llegó con pilas de regalos, y el mejor regalo es el cariño y el amor de todos ustedes. ¡Yes! Totalmente, nos despedimos de este 2021 con la misma gratitud que recibimos el 2022. Gracias siempre por la sintonía y el apoyo que nos facilitaron durante todo este año. Gracias a nuestros auspiciadores que también dijeron sí a esta propuesta, que apoyaron este contenido, y por supuesto, a todo nuestro equipo que hace, semana tras semana, que nosotros podamos proyectar un producto de calidad para el disfrute de todos ustedes. Bendiciones en este nuevo año, y que el próximo que se aproxima ya, sea de grandes abundancias. ¡Que venga el ocherito verde, así como ese vestido! ¡Que venga el ocherito verde, así como ese vestido! ¡Que venga el ocherito! ¡Muchas saludos, sobre todo! ¡Ah! ¡No! ¡Bum! ¡Claro! Agradecimiento, agradecimiento es lo que siento, señores, por tanto, por ustedes, por todo lo que he aprendido este año, definitivamente es, la palabra que tengo es agradecimiento, gracias a ustedes por todo el amor, espero seguir contando con todo su apoyo, que nos sigan viendo, y que este año nuevo sea de mucha, mucha abundancia, de muchas bendiciones y de mucha salud, que la necesitamos en estos momentos, gracias. Te voy a pasar el bill más adelante, antes que terminemos el 21. ¡Voy, por supuesto, aquí están, aquí y así, hasta aquí, capítulo, por todo el pueblo, ¡Epa señores! Bueno, de esta forma amarramos, gracias por mantener la sintonía durante todos estos años, gracias, Papá Dios, gracias, gracias, infinitamente, y Papá Dios, te pido que me siga dando sabiduría, Para mantener mi pueblo con gozo y alegría Por supuesto, antes de retirarnos Dejar siempre un mensaje de aliento De positivismo y de apoyo A todas las familias que se sienten ahí Que se sientan domingo tras domingo A vernos y a escucharnos El Señor siempre suple El Señor siempre es fiel El Señor nunca falla Así que agarrémonos de Él Y brindemos amor a nuestro prójimo Que le hace mucha falta en estos momentos Donde tanto estamos viendo El ser humano necesita Mucho apoyo y mucho amor Yes, entonces ya tú se rata ahí Los chelitos y pasan molina Y la vacuna El booster, el booster Necesitamos el booster, claro que sí Bueno señores, gracias El saludo militar a todos ustedes Que Dios me lo bendiga De esta forma llegamos al último programa del 2021 Gracias papá Dios Que la paz y el amor esté con todos ustedes En sus hogares Y la salud Y sobre todo la fe Gracias Así que Bendiciones para todos Feliz día A mí no me importa A mí no me importa Que me pinen 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 ¡Gracias!